no tengo pinta pero lenta le va a pegar Novik, hagamos otro le va a pegar Novik va a llegar el balón detenido para Universitario en 23 minutos inmediatamente después Cienciano San Martín otro partidazo que usted disfrutará en las pantallas de Gol Perú la va a poner arriba el mago centro de Novik ¡Bolón arriba! ¡Bolón! ¡Alonso! ¡Bolón! de Universitario de Deportes la garra charrúa le llaman si se juntó la garra crema con la uruguaya para que se entre Alonso y aparezca con golpe de cabeza marcando el 2 a 2 la pelota de Novik el cabezazo de Alonso, y en el Iván Elías Moreno, la U tiene vida, Universitario 2 Ayacucho 2, Federico Alonso. Y si marcas con la mano, confiando más en el juez de línea que en marcar, te pasa esto y encima tienes a Novi que le pega muy bien y Alonso que cabecea magnífico, la U aprovecha muy bien el balón detenido, Marcos Delgado no lo sigue, Alonso, queda la Mitaca Balotti, la pelota parada para la U era el principal argumento para empatarlo y con un hombre menos, sacando todo ese coraje que está mostrando el equipo de Comiso en los últimos partidos, lo empata Universitario y queda mucho partido, y es un partidazo flaco Tenemos 20 minutitos para lo que agregue Pérez